¡Suscríbete! Ese maravilloso mail que había recibido decía que había quedado en la audición del programa coreano K-Postars, ¡la felicidad! Bueno, fui para allá. Estaba en el aeropuerto de Seiza y estaba algo perdida claramente, pero por fin salió el vuelo. No lo podía creer, estaba viajando a Corea. Después de como 32 horas de vuelo, estaba más perdida que en el aeropuerto de Seiza cuando llegué al aeropuerto de Seúl. No sabía para dónde ir, pero no importa esa felicidad, no me la saca nadie. Ahí estaba. Llegó el día de mi audición presencial. Me presenté como pudo, estaba mega nerviosa y me puse a bailar. El jurado no paraba de reírse de mí, no entendía qué estaba pasando. Luego me dieron la devolución. Llega el momento de la devolución del jurado. El jurado no paraba de reírse de mí, no te pierdas el próximo capítulo. No te pierdas el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!